¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita, este programa maravilloso donde conocemos a los invitados de una forma muy humana y nos enteramos de todo. Esto es prácticamente también como para chismear un poco, pero a nivel muy amable y muy bonito y sobre todo para que ustedes se enteren y conozcan a las personas que están aquí en la primera cita. Recuerde que somos Ingo, ya no ingobernable, somos ingo.es, así que tienen que seguirnos, suscribirse y ser parte de nuestras membresías y además seguirnos en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, que la cuenta nos eliminaron, pero ya tenemos una cuenta de nuevo y así que hay que seguir con mucha más fuerza. Ya les presento a mi invitada, que es una maravilla porque no se queda callada, habla un montón y tiene mucho que contar. Ya les presento. Mi colega Gisela Bayona está con nosotros aquí. Gis, muchísimas gracias por estar en Primera Cita. Estoy que me confundo, no sé por qué. Muchas gracias por estar aquí en Primera Cita. Gracias por aceptar y además que estabas con nosotros, estuviste con nosotros en un programa El Gabinete y que fue maravilloso. ¿Cómo estás? Bien, Alondra, siempre agradecida. ¿Sí? ¿Te dicen Gis, Gigi? Me dicen, como quieras, Gisela, Gigi. Porque aquí el José estuvo y te dice Gigi completamente. Ya, perfecto. Voy a variar entonces los nombres. Gis, colega, ya te digo, periodista, ¿cuántos años tienes en el periodismo? Uy, creo que por lo, casi deben ser ya llegando a los 30, 25, 25, 28 años. ¿A qué edad comienzas en el periodismo? ¿Por dónde y por qué el periodismo? Bueno, yo comencé desde muy chiquita en televisión, haciendo un programa, no sé si tú te acuerdas, no, tú te vas a acordar, creo que ni vivías aquí. Se llamaba Sintonizando, era un programa de música, entonces yo era jovencita en esa época y ahí fue que incursioné en televisión. Después hacía radio también y después de eso me fui, me retiré para estudiar, para acabar mi carrera de periodismo, ¿no? Porque eso era lo que quería. Y de ahí regresé ya a trabajar a Diario del Comercio, de Diario del Comercio me fui a Coavisa, de Coavisa a Tela Amazonas, en Tela Amazonas estuve casi 18 años y esa sí fue un poco, o sea, mi meta siempre fue estudiar periodismo, yo estudié más periodismo escrito, pero por esas cosas de la vida terminé en la televisión, que también tiene su encanto maravilloso, pero creo que el haber pasado por los tres, o sea, prensa escrita, radio y televisión, creo que te enriquece muchísimo como periodista. Claro, te hace completa, por supuesto, porque vas entendiendo muchas cosas, además el escribir también en televisión puede cambiar un poco, pero tienes muchísimos otros elementos también que aprendes. Claro, y como yo empecé primero, hice radio, luego hice prensa escrita en Diario del Comercio, creo que eso me ayudó a analizar bien la información, porque primero, y después llegué a la televisión y para mí era súper fácil, porque decía, tengo la imagen, la imagen te dice todo, entonces ya no tengo que escribir tanto, qué maravilla. No, pero es rico para mí, yo creo que hice un proceso muy lindo, porque a veces he visto a colegas que, por ejemplo, de la televisión quieren pasarse a la prensa escrita y les cuesta un poco, cuesta como un poco más. Creo que el proceso que yo hice fue como me ayudó a poder llegar a la televisión que me sea más fácil desenvolverme en la televisión. No, claro, si nos ponemos a pensar de televisión a prensa escrita, cuesta un montón, porque en la televisión tienes un minuto 20 para contar y no tienes ni 150 palabras, una cosa así chiquita, y en prensa escrita tienes otros detalles y sí suele costar. ¿Y cómo ha sido, si yo te digo, a nivel general estos más de 20 años en el periodismo o en la televisión o en la comunicación? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cuáles han sido los momentos más duros y que te han enseñado a seguir, a seguir y hacerte lo que eres ahora? Bueno, yo te digo, yo amo lo que hago, lo amé siempre, soy una apasionada del periodismo, pero sin embargo cada vez lo quiero hacer menos, porque creo que cada vez me pesa mucho más. Creo que cuando uno hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, como decía Facundo Cabral, y soy una mujer muy agradecida, agradecida no solo de los momentos históricos de mi país que he vivido, sino también agradecida de las personas que me aportaron tanto durante toda mi carrera, pero yo sí creo que momentos difíciles he tenido muchísimo, pero darte cuenta también que vives en un país que a veces no logra cumplir sus sueños, porque hay gente que está simplemente detrás de sus intereses personales toda la vida, y claro, hay cosas que en el periodismo no siempre se pueden decir y uno las quisiera decir, por más que la gente dice, oye, tú te arriesgas, tú dices muchas cosas, pero realmente yo entiendo y respeto mucho al periodismo como ese periodismo que no tiene que tener una tendencia, que tiene que ser, seguir siempre una línea que es la verdad. El periodismo se hace de muchas maneras, yo creo que el periodismo ha cambiado muchísimo, las redes te han hecho evolucionar un montón, y hacer periodismo ahora lo puedes hacer de diferentes maneras. O sea, eso que nos daban antes en la universidad, que no, que la norma, que así tienes que empezar, que nunca... No, el periodismo se reinventa todos los días, la única guía es la verdad, ¿no? Y la contrastación de información. Pero yo hoy, hoy por hoy me doy cuenta que en un país tan politizado, en donde hay tantas necesidades, y donde la clase política hasta el día de hoy no aprende que estás ahí para servir, no para servirte, y cada vez te das cuenta que eso no cambia, y eso duele un montón, ¿no? A mí me ha decepcionado mucho. Yo creo que la última campaña electoral fue la que más me dolió, la que más me dolió como ecuatoriana, la que más me dolió, como Gisela Bayón en sí. Creo que yo incluso terminé este debate que fue tan polémico, ¿no? Cuando lo terminé, claro, se venían después, una semana después, creo que fueron las elecciones, un tiempo después, no me acuerdo, pero ese tiempo yo seguí como que, ¿me entiendes? En ese modo de, trabaja, 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 o sea, dale, 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 porque para nosotros los periodistas de las elecciones es un periodo realmente terrible, porque te toca trabajar horas extendidas, hay mucha... Hay mucha información, mucha pelea, todo, claro. Mucha tergiversación de la información, tienes que ser mucho más minucioso, pero al final, te juro, yo después de las elecciones, cuando terminó ese día, el lunes siguiente, fui al noticiero, que me quedé todo el día al aire por las elecciones, fui al noticiero, regresé a mi casa, me hice cuchito, me dormí y se me iban las lágrimas, o sea, temblaba del sentimiento de desazón que tenía, no por el hecho de que ganar el uno, ganar el otro, no, en absoluto, para nada, sino fue el hecho de, dije, qué fea experiencia tuve durante todo este periodo, ¿no? Porque no solo que la clase política de nuestro país cree que atacar es la mejor estrategia, ¿no? Entonces, a veces atacar sin argumentos que tú te quedas como, ¿qué? Claro. Porque yo creo que es rico cuando tú discutes con alguien con argumentos, pero cuando te vas a cosas, incluso, y a difundir información negativa en contra de periodistas porque simplemente hacen su trabajo. Claro, o que puede que no estén de acuerdo, que simplemente quieren hacer una crítica y que también estamos en todo derecho. Tú misma decías que el periodismo también ha cambiado un montón y antes teníamos que seguir ciertas reglas y ahora hay nuevas reglas que seguir, pero son completamente diferentes que nos permiten libertades. Y te pregunto porque aquí estuvo el José y estuvimos hablando también de este tema de la campaña y el debate. Que ya el debate no es como solía ser en donde tú tienes una opinión, yo tengo otra y lo debatimos. Bueno, no llegamos a un acuerdo, pero simplemente construimos también lenguaje y construimos todo. Y sin embargo es ahora insulto, es el troll center, es que te atacan. A ti en esta campaña también te sacaron videos, te sacaron un montón de cosas falsas que como mujer también te dolieron. ¿Qué fue lo que pasó también que te dolió infinitamente? Bueno, sí, sacaron un montón de cosas en redes sociales. Yo te digo que yo como, cuando ya supe que había sido yo seleccionada para hacer el debate, yo hice como los periodistas, como los futbolistas, que van y entran en un periodo de cierro que no ven a nadie, ni escuchan nada, como para ir al partido lo más limpio es posible. Yo hice lo mismo, estuve un periodo de concentración para no envenenarme con las redes sociales. Pero claro, nunca falta la amiga que te mandó, ay, mira lo que están diciendo de ti. Entonces, claro, nunca abrí esos videos. Después alguien me contó, alguien me comentó, pero claro, la típica basura que me da risa porque la única forma en este país de políticamente destrozar a una mujer es decirle que es puta, que logró estar donde está porque es amante de, amante. Y me decían que era amante de un exfuncionario. Que yo sepa, él era soltero, yo también. Si éramos pareja, ¿cuál era el problema? Pero no lo éramos, ¿no? Pero no, había que ponerle el título peyorativo de la amante, ¿no? Claro, claro. Entonces, porque por último yo estaba soltera, ¿cuál era el problema? Si yo quería estar con alguien, digo, no, pero era la amante. Sí, menospreciar. ¿Cómo me bajas la reputación? Porque no tienes ningún otro argumento para hacerlo. Es como diciéndome, hablando mal de mi vida íntima, de mi vida personal. Cuando yo he sido tan cautelosa, porque tú no ves en redes sociales ni a mi pareja, ni a mis hijos. No, yo no publico nada. De hecho, para buscarte no veía, o sea, tuve que buscar, buscar, buscar y ver algo así porque no se ve nada de tu familia ni de nada. O sea, eres muy cautelosa. En mi vida personal yo siempre he sido súper cautelosa. Además, no soy una persona que se expone públicamente tampoco porque ya entiendo que es parte de esta vida pública, pero a la final, con esos ataques, yo decía, muchas veces decía, qué doloroso, ¿no? Porque en un país, ese te das cuenta el nivel de machismo, ¿no? Y a lo que estamos expuestas las mujeres. ¿Cómo a esta mujer, cómo discutes con ella? ¿Cómo le ganas una discusión? Apelando a la agresión. Eso es lo más cobarde que hay. Y peor cuando viene de autoridades, de políticos, de gente que tiene poder. Exacto. Y es peor porque su discurso tiene poder. O sea, no es lo mismo que lo diga... Tiene llegada. Claro, tiene llegada. No es lo mismo que lo diga el troll Pepito 1, 2, 3, sino que lo diga o un presidente o un expresidente o un funcionario que llega a un montón de gente más y que lo replica. O sea, y eso también sí nos hace daño y esa es la intención, ¿no? También de hacernos daño, de invalidarnos como profesionales. Ahora viene el debate y el debate también fue muy polémico porque decían, no, que la actitud de Gisela, que no sé qué, que... Y también hubo muchas groserías, o sea, porque yo lamentablemente estaba también... Y ahora ya ni siquiera abro Twitter en la mañana, pero estaba metida ahí y sí vi muchas groserías hacia ti, sí vi muchas cosas, sí vi muchos funcionarios también hablando de esto, de otros partidos, etcétera. ¿Cómo llevaste eso? Primero, ¿cómo fue la actitud del debate? ¿Por qué? ¿Cómo llegó Gisela Bayona ahí a decir, a ver, se me calma todo el mundo y me responde lo que me tiene que responder? Bueno, era un poco lo que hablábamos, o sea, el resumen que yo saqué era el que di después, porque claro, después me llamaban a hacer entrevistas y yo dije, no, no voy a dar ninguna entrevista y vi esa pequeña declaración que fue un poco un dramatizado de lo que yo sentía, es como todo es un show, ¿no? Cómo a la final llegan estas personas que supuestamente están preparadas para dirigir un país sin siquiera saber cómo era el sistema del debate. Cuando tenían ya un día, ese mismo día tenían que haber ido a ver cómo era el sistema del debate. El sistema no lo poníamos nosotros, los presentadores, lo ponía el Consejo Nacional Electoral. Creo que fue un gran ejercicio democrático el hecho de que por primera vez tengamos un debate oficial en el que tengan que participar todos los candidatos obligatoriamente, que es importante porque eso te ayuda a tener un voto pensado, un voto analizado, que no votas por el que lo has visto en la televisión algunas veces, entonces te parece conocido, sino que votas realmente porque crees que las opciones que él tiene para el país van a mejorar tu nivel de vida, ¿no? Que creo que eso es lo lógico. Pero, claro, en cierta forma, aunque las preguntas de la mayor parte del debate no las hicimos nosotras, las hizo un comité, un comité de académicos, que creo que también fue un error, que bueno, que se tiene que ir subsanando con el tiempo en esta clase de debates, porque un académico no es un periodista, no sabe hacer una pregunta. Entonces las preguntas eran más largas que, o sea, y yo confundí a Dios, no sé qué quiso decir, así que sí, pero ahí está la pregunta. Y cuando te dicen, repíteme la pregunta, tú claro, pues cómo no te voy a repetir. Sí, ni yo la entendí. Pero me entiendes. Y entiendo que ese fue un error, pero creo que muchas críticas, claro, porque es muy fácil cuando no estás ahí, cuando no eres, yo creo que para el Consejo Nacional Electoral fue un ejemplo, un ejercicio muy importante de democracia, que se puede mejorar, pero fue bueno, porque dime una cosa, no, es que cómo me van a dar un minuto para contestar. Cómo Daniel Novoa sí pudo patear el tablero electoral, dando justamente su, 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 ¿cómo se llama? Su trabajo de campaña, su, su programa de gobierno. Él sí tuvo tiempo, él sí pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque él no se convirtió, nadie lo vio como, como un rival. No. Entonces al verlo como un... Y el llanto a mí creo que también tuvo buenas, tuvo buenos momentos también. Sí, pero bueno, en contra de él sí había la visión de lo voy a atacar, ¿no? Entonces, claro. Sí, a Daniel Novoa nadie lo miró. Nadie lo miró porque no era un rival, porque no lo veían como un rival. Entonces él tuvo, él usó su tiempo para exponer su plan de gobierno y la gente dijo, me gusta, cuando nadie, ni siquiera, o sea, ni siquiera sabían quién era cuando llegó él al debate, ¿no? Sabían que era el hijo de un empresario que alguna vez quiso ser presidente, algunas veces. Pero en todo caso, él utilizó su tiempo porque nadie lo atacó, no tenía que defenderse de nadie tampoco. Entonces utilizó bien su tiempo. Entonces no me vengan a decir que un minuto no era suficiente. Y ese fue un error de los demás porque estábamos en un momento en el país donde sí necesitábamos respuestas. Ya no era el típico debate que ya tú sabes que va a ser el ganador y nada. No era un debate Rafael Correa, Álvaro Novoa en su momento, que además fue muy divertido, pero era otra cosa. O sea, ya en el país necesitábamos respuestas. Los demás no supieron responder, no supieron hablar y él vino y dijo, bueno, ese es mi respuesta y la gente lo escuchó. O sea, se pusieron en contra los demás al no saber también entender cuál era el sistema. Además que había un momento clave en el país. Estamos viviendo esta violencia extrema que nos tenía todos aterrorizados. Acababan de matar a un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Entonces yo creo que el país estaba con una sensibilidad especial y sobre todo una sensibilidad especial frente a la violencia que me están haciendo vivir en mi país. Entonces ese momento tú decías, yo ya no quiero más gritos, más insultos, más ataques entre ellos. Quiero que me digan cómo vamos a salir de esta crisis. Entonces por eso es que Daniel Novoa dio un vuelco y ganó las elecciones. Yo creo que sí. Aquí también lo dijimos como independientemente de nuestras posturas, nos dimos cuenta que en ese momento tal vez si analizamos ahora podemos ver que le faltó algo, le faltó decir lo que sea. Pero en ese momento sí nos dimos cuenta de que tuvo el beneficio de aprovechar el minuto y de aprovechar para darle la respuesta. Pero hay un personaje que yo no sé cómo te sentiste tú al tenerlo también ahí, que fue Bolívar Armijo, que fue el meme del debate, pero que él también se lo tomó a broma también. O sea, cuando tú veías que él decía no entiendo qué pasó, ahora te toca. ¿Cómo viste al Bolívar Armijo? Bueno, hay una parte que es... Y bueno, por eso fueron los memes de... ¿Te acuerdas que también los que me sacaron a mí eran muy chistosos? O sea, yo los tengo ahí guardaditos porque me parece lo máximo, esos memes de que yo como profesora, ¡no! ¡Como Maritere! Y sacábamos unos memes chistosos, el suspiro de Gisela Bayona. Claro, porque yo... Cuando te invito a jugar un Bolívar, ya... O sea, hay cosas que yo dije... O sea, yo ese rato... Yo no sabía que me estaban ponchando, yo no. O sea, no. Y le miraba a Andrés y Andrés como eso... Yo le amo a Andrés. Andrés es un caballero a carta cabal, ¿no? Él no se despeina ni un milímetro. Entonces me cogía de la mano, como, tranquila. Tranquila, hija. Parecía cura. Tranquila, hija. Fe. Fe que todo va a cambiar. Y le miraba a Andrés como... Claro, no hablaba porque dije, capaz mi micrófono siempre estaba abierto. Pero claro, mi cara, mi respiración, mi... Entonces todo eso generó como... Lo interesante de este debate también fue el programa más visto en ese año en la televisión ecuatoriana, ¿no? Entonces... ¿Y por qué fue el más visto? Porque justamente los que estaban al inicio del debate no se fueron porque se generó esta dinámica de... Por Dios, o sea, que me estaban volviendo loca. Entonces van a las redes sociales y replican eso. Y eso hace que la gente vaya a la televisión a ver, a seguir viendo. Tres horas. Yo decía... O sea, ni mi mamá si estuviera viva lo viera. O sea, tres horas. ¿Quién se aguanta un debate tres horas? Y todo el mundo lo vio. Y se lo vieron todo. Nosotros en Gobernador lo retransmitimos y tuvimos, ¿cuánto en mi vida? 55 mil personas conectadas en vivo. El primero fue un montón así. Y el CNE en YouTube tenía 60 y nosotros 55. O sea, era... Y yo decía, ¿cómo tres horas? Yo estaba muerta de cansancio también. Yo solo esperaba que Bolívar a mi hijo solo sacara su cosa y no entendiera nada. Porque sí fue divertido también. Nadie entendía nada. Nadie entendía. Y las puyitas también que se metieron el uno al otro también fue interesante. Claro. Y además que el programa estaba establecido también para que nosotros seamos justamente un árbitro. Es decir, hey, no estás contestando la pregunta. Regresa y contesta la pregunta. Y no es que se le quitaba el tiempo. Entonces ni siquiera sabían eso. ¿Me estás quitando el tiempo? No, te estoy quitando. Tu tiempo para cuando yo abro el micrófono y te digo que respondas la pregunta. Tu tiempo está intacto. Pero no voy a permitir que no respondas. Claro. Porque, o sea, eso era lo único que podíamos hacer en ese momento. Era obligarles a que respondieran. Pero nadie respondía. Y una cosa es el tema también que le pasó a candidatos como Otto Sonnenholzner, que era un candidato que tenía mucha cabida en los votantes, que había llegado, creo yo, con una gran aceptación. Y creo que el debate lo hundió. ¿Por qué? Porque él no era un personaje de atacar. Nunca lo fue. Y llegó a atacar. Y llegó a atacar. Y claro, y hubo un momento que él me dice, pero Chela, me estoy defendiendo. No vienes a defenderte. Vienes aquí a responder preguntas. Sí, eso sí me acuerdo. Y sí fue un error. Y me acuerdo también el de Luisa, que fue ese tema del tiempo. Que decía, no, porque me estás quitando el tiempo. Yo en ese caso sí diría como que ellos primero elaboran como un antecedente y después van a la respuesta. Pero en un minuto tú tienes que ir rápidamente porque entonces después las respuestas te quedan seguros. Alondra, si conocías el sistema de cómo era, no perdías el tiempo diciéndome, oiga, no me quite mi tiempo. Sí, sí, sí. Porque sabías que el sistema era de esta forma. Sí, y cuando llegó el de Otto Sonnenholzner, ahí también sí dije, ah, caramba, ya se jodió la cosa porque sí se enfocaron. Yo creo que también había mucho nervio. Eran demasiados candidatos también. Y el formato sí estaba medio raro, ¿no? Yo no... Sí, no era el mejor formato. Y lo chistoso también era de que eran aleatorios. Ellos mismos sacaban el sobre para ver a quién siguen. Y le tocaba a Bolívar y a Luisa. Entonces, después cuando va... O sea, yo ya estaba perdida la cabeza realmente porque cuando regresamos, además que es un ejercicio, no solo es físico, es mental, es un ejercicio de... Tengo que oír lo que me dice al apuntador, el... ¿cómo se llama? El director. Era un trabajo... Además, yo soy ciega y la pluma me tapaba el... Entonces yo a veces no sabía quién... Yo no veo. Y era lejísimo donde estaba el... Este... Los datos de quién tocaba y todo eso. Entonces, claro, uno con los libretos acá. Era un ejercicio difícil para todos, ¿no? Pero yo creo que... Que incluso fue muy interesante a la ciudadanía. A mí me encantó la reacción de la ciudadanía, te digo. O sea, sí, claro. O sea, la reina de la paciencia fui yo. Así decían los memes. Pero creo que fue algo que hay que ir perfeccionando. Estoy agradecida de haber estado yo ahí. Sí, fue muy muy desgastante todo el periodo electoral. Creo que incluso el hecho de... El ataque que recibí de un sector político cuando me nombraron la... Que me eligieron de la terna como la presentadora del debate. Este... Fue terrible, ¿no? Fue terrible. Tuviste ataque en ese momento. Es como desprestigiarle a la presentadora del... Y después cuando fue el otro debate también seguían sacando de colación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que... Digo, ¿qué nivel, no? Qué pena que en este país, en vez de atacar, de querer desprestigiar al contrincante o al periodista, no se trabaje por alternativas para sacarnos adelante. Eso es a mí lo que me desgasta más, ¿no? Sí, y totalmente. Algo para... Por si acaso la gente no entiende mucho de televisión. Cuando Isela dice que había en la pluma, es un aparato gigante que tiene una cámara y hace así por todos lados para que... Que vuela. Sí, para que tú tengas otros planos, etcétera. Entonces, si Isela está atrás, no puede ver lo que está delante. Y lo otro, sí. Y todos los sectores políticos, ojo, independientemente, vuelvo y repito porque a uno nos encasillan en cada postura. Todos los sectores políticos han tenido la costumbre y han cogido la costumbre de agredir a los demás, de hacerle troll centers a los demás, de desprestigiar a los demás. Y sobre todo las mujeres somos las que más nos hemos afectado. Yo en mi caso, claro, recibo de otro lado, pero sé del lado que tú también recibiste y siento que al final es repetir violencia, repetir estos actos que nos hacen daño y que no aportan absolutamente a nada a nivel político. Entonces, sobre todo si vamos ahora que vienen otras elecciones, que viene la consulta, que vienen también las elecciones 2025, tratar de entender que la política se puede hacer de otra forma. Pero bueno, pasó el debate y tú me dices ahora como que el periodismo también de alguna forma te cansa un poco, o sea, te ha agotado un poco y ¿qué harías si en algún momento dices se acabó? Ya no quiero participar en nada de esto. O sea, bueno, tengo muchas alternativas, a mí me encanta escribir, me encanta, me encanta escribir. La verdad, a mí nunca me gustó la política, nunca, nunca. O sea, creo que... Siempre caemos en esto, ¿no? Sí, mi camino político me llevó a eso, a mí me encantaban los temas sociales, yo me hice muy conocida en el periodismo porque hacía muchos temas humanos, sociales. Me encanta, por ejemplo, temas como uno que fue muy conocido fue el del caso Piña, un caso en que me involucré mucho, sufrí muchísimo también por eso, porque uno se involucra en esas cosas. Ese es el trabajo que yo amo, ¿no? El descubrir injusticias y tratar de darle voz a quienes no lo tienen, el tratar de hacer en mi camino un mejor país. Yo creo que para eso estamos, ¿no? O sea, y creo que ese es el legado que le puedes dejar a tus hijos. Para mí es mucho más importante lograr que una comunidad se una y pueda adoquinar un barrio miserable que no tiene ni agua potable, ni alcantarillado, ni nada, y lograr que eso se haga a través de los esfuerzos de un reportaje, de lo que publicas, o conseguir que un niño logre obtener una prótesis o que una persona que estaba mal sentenciada pueda acceder a la revisión de su sentencia. Volverías a ser ese tipo, alejándote un poco de la política. Sí, sí, claro. Pero no dejarías el periodismo. El periodismo es mi vida y yo lo quiero mucho, pero creo que escribir, a mí me encantan las novelas, me encantan mucho. Entonces, escribir algún día, escribir un libro, creo que ese es el sueño que tengo, pero claro, por eso necesitas plata, porque ¿quién te paga por miña? Póngase a escribir. O sea, ¿quién te paga? ¿Me entiendes? Sí, 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 compartimos ese sueño porque yo también, a veces, a mí, cuando era pequeña también me encantaba escribir, pero sentarte y tener el tiempo para escribir y todo eso, claro, ¿quién te va a pagar? ¿Qué novelas me recomendarías? Ay, a mí me gusta, bueno, a mí me gusta mucho el tema histórico, por ejemplo, ¿no? Ahora estaba leyendo una novela que tiene mucho que ver con el periodismo, Ponte, o sea, el tema de la explosión en la AMIA en Argentina, cuando explotaron este centro judío que murió muchísima gente y me encanta ese libro. O sea, ese tipo de libros que son, se llama Infierno en el Paraíso, algo así se llama este libro, no recuerdo el autor, pero a mí me encanta, por ejemplo, yo tengo, obviamente, ahora me toca leer otras cosas que no me encantan, pero, por ejemplo, yo siempre, mi hija se ríe y me dice, ¿cuándo vas a leer tú? ¿En qué momento vas a leer tú lo que estás comprando? Porque, o sea, no te da tiempo. Te encanta ir a comprar libros cuando no has terminado otro, ¿verdad? Sí, 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 me encanta. A mí me encantan los libros históricos, por ejemplo, a mí me encanta Vargas Llosa, me encanta su forma de escribir, me cae muy mal como persona, pero me gusta su escritura. Compartimos mucho con la Gisela, ¿sí? Con la Gisela, ¿viste? Yo soy quiteña. Te dije, la Gisela. Ah, mira. Para que veas. Allá en, tenemos cosas como con Gisela. Es que se pega, se pega. Se pega. Sí, sí, como persona es medio medio, pero como escritor es excelente también. Sí, sí, me gusta. Qué contradicciones, ¿no? Pero bueno. O sea, me encanta, no me gusta el realismo mágico, admiro mucho a Gabriel García Márquez, pero no soy fanática de ese tipo de escritura. Creo que me gusta más aquello que me cuente una historia real, que me cuente una historia que puedo vivir. Por ejemplo, la fiesta del Chivo, cuando yo fui a República Dominicana, me lo imaginaba. Esas historias que tú te imaginas. También estaba leyendo un libro que es de la historia en Barcelona, con el tema de ETA y todo eso. Y claro, cuando vas, quieres ir a los lugares en donde pasó y te imaginas cómo fue. O sea, me encanta. Que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Exacto. De ir a contar una historia, de ser parte de esa historia de un país. A mí me encanta, en cambio, el realismo mágico me fascina porque siento como que la realidad es tan pesada para mí que necesito como que irme y perderme, ¿no? Entonces, también cuando yo redactaba los reportajes le ponía como un poco. Evidentemente no podías hacerlo porque el periodismo es real más que nada. Pero eso de ponerle y ver en la persona, por muy simple que sea, que si yo algún vendedor de algo, no sé qué, ponerle algo más y ponerle, agregarle esa magia y siento que eso me llevó a través de la lectura del Gabriel García Márquez. O sea, me encanta, me encanta Isabel Allende. Oh, Isabel Allende es bellísima. Sí, es una maravilla. Entonces, como que me gusta mucho. Isabel Allende incluso me encanta como líder. O sea, es una mujer extraordinaria. Es hermosa, es como que tiene una luz. Sí, y todo lo que dice está, o sea, pero lo dice con las palabras justas, la medida que lo tiene que decir. Ella fue la que le escuché decir yo el término que uso mucho que soy feminista y soy femenina, porque no se contraponen. Eso viene mucho de ella, de su forma de ser, ¿no? No sé si viste cuando le preguntaron que a los que tiene ella setenta y pico años y se divorció. ¿Cuánto divorcio hasta ahora? Que todo el mundo le decía pobre viejita que se divorcio. Entonces le dice, o sea, ¿por qué quedarte en un lugar donde no te sientes bien? ¿No? O sea, es una maravilla. Eso es un aliento para las mujeres muy grande. Claro, y todos sus libros, porque el otro día estaba leyendo, y te los recomiendo, es como un, no es una trilogía, porque ella hace La Casa de los Espíritus primero y después escribe dos libros más que se supone que es como que la antesala de La Casa de los Espíritus. Y en todos sus libros es mujeres. Y yo, leyendo los tres al mismo tiempo, volví a leer La Casa de los Espíritus, pero leyendo los tres, uno tras otro, me di cuenta que ella tiene algo. Y es que nos describe a nosotras las mujeres en todo el proceso de ser nada literal, de no tener algún valor, de no saber ni siquiera cómo hablar o de no tener valor en la sociedad, hasta lograr ese todo de empoderamiento y ser la mujer que quiso ser. O sea, todos sus libros son esos. Las mujeres son muy importantes. Y ella te plantea un hecho histórico en Chile, mientras te cuenta la historia, ella te va contando el desarrollo político, social del país. Eso me encanta, por ejemplo. Y te va poniendo lo mágico, que es lo otro, que es lo inventado. Y en La Casa de los Espíritus me acuerdo que ella casi nunca hablaba explícitamente de lo que pasaba a nivel político en Chile en los años 70. Pero tú sabías. Si tú sabías la historia, sabías y decía, tenía frases del presidente, no sé qué, y sabías que tenía que ver con Allende, o sea, con su familia. A mí me encantan esos libros, por ejemplo, o me encantan, por ejemplo, también veo una película y sé que hay el libro y me compro para comparar la película. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba en Londres, mi hermana vivía en Londres, y fui a visitarla. Y claro, yo soy súper desubicada, ¿no? A mí me subes el tren y yo de repente empiezo a leer y digo, ay, ¿dónde estoy? ¿Me entiendes? Soy así súper volada. Y me acuerdo que vi la película de La Chica del Tren y me compré el libro, de La Chica del Tren para verlo, que es un libro hecho por una escritora inglesa. Es la de suspenso. Sí. La que pasa en una... Y oye, me quedo a las 10 de la noche en el mismo escenario de La Chica donde... O sea, yo en una de esas estaciones donde no hay nadie ni nada, ni siquiera te cobran la entrada al tren porque no hay nadie. Casi me perdí. Y lo peor es que allá el tren tiene una hora, creo que son las 12 de la noche. Sí. Me perdí y me quedé sin batería. Fue, bueno, fue chistosísimo. Esa historia ya te contaré alguna vez porque fue lo más chistoso. Me cruzo y toco esos que dicen help. Y le digo, ay, alguien me va a ayudar. Pongo help y le digo, disculpa, estoy perdida. Soy de Ecuador, estoy perdida, quiero llegar a Ascot donde vive mi hermana. Entonces me dice, estás perdida ya. Y le digo, no tienes un celular, no tienes un cargador. Y me dice, no estoy ahí donde tú estás. Yo como gran latina. Ay, me reí. Y me dice, anda a la estación. Y digo, oye, no me voy a acordar. O sea, entonces me dice, bueno, anda a la siguiente estación y anda, haz lo mismo que si está aquí, aprieta el botón help. Entonces aprieta el botón help y ahí era un hombre, no era una mujer. Y el hombre me dice, me digo, hola, estoy perdida. Ah, ja, ja, tú eres la que quiere ir a Ascot. La ecuatoriana que quiere ir a Ascot. Pero a mí me pasan unas cosas. Mis hijos se ríen. Me pasan unas cosas tan chistosas. Pero tienes una personalidad que, mira, yo no conocía. Yo pensé que tú eras como muy seria, muy enfocada. A ver si eres seria, ¿no? Pero me refiero a que Gisela, buena, ¿cómo estás? O sea, pero eres muy, tienes una energía muy arriba, muy divertida. Y eso es bonito. Eso es lo que mis amigas dicen si te conocieran. Sí, exacto. Porque yo veo a la Gisela, la que siempre he visto, la que también, o sea, el noticiero nunca nos da paso a ser nosotras, ¿no? También Gisela, la profe del debate, Gisela esto. Y de repente eres como muy... Lo que pasa es que yo sí creo en... O sea, por ejemplo, a mí sí me gusta dividir las cosas. O sea, me gusta que existe un periodismo que amerita una seriedad, que amerita un compromiso, que incluso lo tienes que demostrar físicamente con una cara seria. O sea, yo no me gusta muchas veces cuando haces periodismo político y estás haciendo bromas o riéndote. No. Para eso hay el sarcasmo, que lo puedes hacer en otro espacio, como lo hemos hecho con José, ¿me entiendes? Pero cuando estás en un noticiero hay que darle su solemnidad. Yo creo en la solemnidad de cada espacio en el que estás. Y me gusta que sea así, ¿me entiendes? Y me gusta porque también yo creo que tú como periodista tienes que tener una base creíble que no solo sale en tu trabajo diario, sino también en tu accionar y en cómo manejas las cosas. Que sí, que me río como todos, que me encantan las bromas. Y ahora sí, mis compañeros de trabajo saben que yo siempre estoy molestando, riéndome, que no siempre tengo esa cara de brava. Que a algunos les cuesta, no puede ser, se ríe. Sí. Sí, 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 me río. Y a carcajadas. Y alguna vez has tenido vergüenza o miedo de preguntarle algo a alguien o algún político? Me refiero a como sentir que hay una pregunta que tal vez puede incomodar o poder tener una reacción que no va a ser buena. ¿Las piensas mucho antes o la lanzas nomás? No, nunca. O sea, creo que cuando al principio sí me da un poquito miedo porque tenías dudas y a ti te debe haber pasado también como periodista que llegas y están los dinosaurios del periodismo como en todo y que te da miedo preguntar y que porque entonces ya pregunto esto. Y a veces me quedaba callada, pero después me iba diciendo y es lo que le digo mucho a los chicos de periodismo en las charlas, no pierdan el miedo a preguntar, pierdan el miedo a hacer algo diferente o a decir algo diferente. ¿Qué puede pasar? Nada. Y a veces yo decía, le di a este preguntando y yo iba a hacer mi pregunta. Y era tu pregunta. Entonces ya empiezo yo a ganar como seguridad. Porque todos, o sea, la televisión te expone mucho y tú tienes miedo a ese, a hacer el ridículo, a fracasar. Pero yo creo que cuando yo me quité ese miedo, yo soy de las personas que me encanta arriesgarme. Entonces cuando me quité ese miedo, la gente empezó a verme más. Entonces decir, me gusta como lo hace, me gusta lo que dice. Pero claro, como nosotros estábamos acostumbrados, sobre todo en mi tiempo, a ese periodismo muy clásico. Yo me acuerdo, yo me ponía más nerviosa por cómo me veía lo que tenía que decir. Porque el productor lo tenía en la oreja diciéndome, oye, pero ¿viniste en moto o qué? Y yo, ay, mire. Entonces ya me sentía tan tiesa que ya no te fluye normalmente. Y yo soy una persona que mejoró, o sea, como todos, normal. Entonces el día que dije, ¿sabes qué? No, yo voy a ser como soy. O sea, yo hablo mucho con las manos y eso. Y eso le gustó a la gente. Entonces por eso digo, todos tenemos un ángel, ¿no? A algunos no les gusta tu ángel y les parece un demonio. Pero todos tenemos un carisma especial. Creo que hay muy poca gente, algunos políticos sí, no tienen carisma, pero hay muy poca gente que no tiene ese ángel. Sí, no hay ángel. Entonces ese ángel no lo sacas a menos que seas tú mismo. Hablando de política, ¿te gustaría ser? No. Yo sé que no te... No. No lo voy a preguntar ya para qué. Nada, sin ningún candidato, ni alcalde, ni aconsejal, nada. No, ya me lo han ofrecido todo. Sí. Todo, todo, todo me lo han ofrecido. ¿Y tú no? No, 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 no. Es más, Daniel Novoa me lo insinuó en vivo, ya me lo había pedido. Me insinuó en vivo también. ¿En vivo en dónde? En la radio. Sí. En la radio dijo... Claro, yo le pregunté quién será su binomio. Porque él fue el primero, acuérdate, en lanzar su candidatura. Entonces le pregunté quién va a ser su binomio. Me dice, lo estoy buscando. Quisiera una Gisela Bayona, pero obviamente usted ya me ha dicho que no. Ya sé que no. Sí, sí, sí. Tenía que decirlo. Pero no, no, no. Me gusta estar más de este lado. Creo que hago más. Yo creo que hasta ahora no llega ese candidato a la presidencia que realmente, o candidato a cualquier dignidad, que, bueno, creo que todavía no siento yo que exista alguien que digas, realmente esta persona va a hacer un cambio, va porque realmente quiere. Yo tengo fe que ojalá, ojalá, y esta administración pueda hacer algo. Tengo fe, tengo fe porque es un hombre joven, pero sí me ha dado muchas decepciones, ¿sabes? Yo, por ejemplo, casi no he votado en todas las elecciones que he vivido, porque siempre he estado trabajando y como a los que trabajamos nos dan un permiso para no votar, pero más es porque no quiero ir porque no estoy convencida. Y hay gente que dice, eso no es patriotismo, votar es tu deber y tu derecho. Pero yo creo que es más responsable que votar por alguien que no te convence, ¿no? Estamos hablando con Gisela Bayona aquí en INGO. Muchísimas gracias por conectarse, por suscribirse y por ser parte también de nuestras membresías. Ya sabe que tiene que compartir. Ojalá estas cosas las pudiéramos hacer en vivo porque la gente, me imagino, acaba de tener también un montón de preguntas. Ya para finalizar un poco y hacer la parte personal, porque ya conocieron a Gisela un poquito en el gabinete, quería preguntarte tu mejor faceta. Si yo te digo mamá, periodista, no sé si amiga, esposa, ¿cuál sería si te dieran a elegir la mejor, la que pondrías en primer lugar? La que yo creo que haga un buen papel, ¿el mejor papel? Sí. Yo creo que soy un buen ser humano. Sí. Y creo que ese es mi mejor papel. Creo que donde voy, trato de dejar lo mejor de mí. No siempre uno lo logra porque tienes tus caídas, pero creo que he sido una gran madre. Y, por ejemplo, en esta temporada que conversábamos sobre todos los ataques que recibí durante las últimas elecciones, mis hijos se mostraron súper solidarios. Ya son grandes, ¿no? Entonces, entendían el tema y, claro, ellos decían, mamá, esto te pasa a ti porque no hay otra manera de dañarte. Porque tú eres una mujer diáfana, una mujer trabajadora. Toda tu vida ha sido pública y todo el mundo sabe que te has jugado la carrera y todo por tener un mejor país, por ayudar a tu país, ¿no? Y tus hijos estuvieron ahí y entendieron todo. Y lo entendieron perfectamente bien. Y si te atacan es porque esa es la forma, no tienen otra manera de tumbarte. Y algo que tú decías en el gabinete que es muy importante, que es como te atacan a ti, Gisela, a la mujer. Porque si eso mismo lo hiciera tal vez un hombre, no fuera el mismo ataque, ¿no? Claro. Y es lo que pasó en el debate, lo que te contaba, ¿no? Es que las mismas mujeres somos tan machistas. O sea, vivimos en una sociedad tan machista que es, o sea, ya, a los hombres les permitimos que hablen fuerte, que reclamen, que golpeen la mesa. O sea, pero a una mujer no, a una mujer no. Somos locas, conflictivas. Tenemos que hablar bajito, tenemos que ser modositas. Entonces, no, no, yo creo que, o sea, eso de calladita te ves más bonita no es verdad. Y ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y sí, seguramente hay mucha gente a la que no le guste como soy, pero yo creo que este país necesita más firmeza y más dureza. Y de nosotras las mujeres, porque somos las que criamos a los hijos en este país, en su mayoría. Y si no los criamos con firmeza, con fuerza, con fortaleza, diciendo lo que realmente hay que decir y nos quedamos calladas, seguimos haciendo una sociedad dañina para nuestros propios hijos. ¿Tú eres una mujer muy fuerte? ¿Te consideras muy fuerte o sensible también? Yo tengo los dos lados. Yo tengo los dos lados. ¿Qué te hace llorar? Puedo ser muy sensible. Lloro mucho de la rabia. Cuando me hacen tener rabia. O sea, yo he salido de entrevistas que me meto al baño y ¡ah! A llorar de la indignación, sí. Pero indignación por qué, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en esa entrevista? Porque ha sido una entrevista en la que me he sentido como que no logro hacer mi trabajo bien porque la persona es agresiva. Porque en estas elecciones me pasó mucho eso. La persona... Y a mí me pasa ahora algo extraño que le decía yo a mi productora que me pasa mucho. Que es que durante toda la pandemia, como hacíamos las entrevistas en Zoom, me acostumbré a tenerlo lejos al entrevistado. Cuando lo tengo al lado y quiero hacer una pregunta, es como que ya... Y digo, ¿será que me alcanza el puñete hasta acá? O sea, me pierdo el por qué. Entonces me pongo medio nerviosita. Entonces, cuando están lejos, me suelto. Le digo de todo. Pero cuando estás cerca es como mejor me hago más alquecito. Le enseño a un poquito más allá. Estemos lejos. Mantengamos la distancia. Por si acaso algo no le guste. Claro. Pero, o sea, disfruto de lo que hago, lo quiero. Pero sí es frustrante, ¿me entiendes? Es frustrante cuando tú incluso quieres hacer las cosas bien. Quieres mejorar, trabajar por tu país. Porque creo que el trabajo periodístico es mucho más lo que arriesgas a lo que ganas en este país. Y creo que solo si lo amas, lo soportas, ¿no? Y yo creo que he soportado todos estos años porque amo lo que hago. Porque también recibes el cariño de la gente que es la mayoría. Que la gente te quiere, te siente como alguien cercano. Porque has estado toda la vida en sus casas a través de la pantalla, a través de la radio. Y creo que eso valoro yo muchísimo, ¿no? Sí. Y sé que esa gente se merece un trabajo digno, un trabajo de primera, un trabajo honesto. Y se merece que nosotros divulguemos la verdad. Así es. ¿Y a quién te pareces más, a tu mamá o a tu papá, como personalidad? Yo creo que es una mezcla. Sí. Es una mezcla. Mi papá es de esos hombres trabajadores. O sea, que no lo para nadie. Yo creo que eso lo obtuve. ¿Todavía sigue contigo? Mi papá sí, sí. Y creo que es un hombre increíble. O sea, tiene ochenta y pico de años y él no para. Él tiene que estar trabajando, tiene que hacer cosas. Entonces, creo que ese ímpetu por trabajar, ese ánimo por salir adelante, creo que lo saqué de mi papá. Y mi mamá era una mujer muy analítica, era una mujer muy chistosa. Sí, ahí está. Entonces, mi mamá murió de cáncer hace unos tres, cuatro años. Ay, qué pena. Sí. ¿Y ella qué hacía? O sea, ¿por qué tú eliges la comunicación? No, nada que ver. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Bueno, mi mamá hacía joyas. ¿Sí? Era joyera. Ajá. Tenía una empresa de joyas. Y era una artista mi mamá. Una mujer súper emprendedora. Siempre hacía cosas. Y era una mujer muy feliz. Es lo que me gusta mucho de ella. Muy optimista. Sí. Siempre positiva. Y creo que eso también saqué de ella, ¿no? ¿Eres hija única? No, tengo tres. Somos tres. Dos hermanas mayores. Ay, ¿te vivas muy bien con tus hermanas? Sí, muy bien. ¿También son así como tú? En diferentes ámbitos, pero todas somos pelionas. Ah, ya, bien. Como dicen mis hijos y mis sobrinos, ¿no? Las bayonas son terribles. O sea, pelean hasta con la sombra. Muy bien, pero qué lindo. Y tu primera cita, me acuerdo que tú me dijiste en el gabinete que tuviste un enamorado desde los 14 años. ¿El padre de mis hijos? Desde los 14. Fue mi novio desde los 14 años. ¿Y cómo, cómo, cuánto tiempo duraron? Uy, o sea, estuvimos como siete años de novio, dieciocho de matrimonio. ¡No saquen cuentas! No, o sea, estuvimos, yo me divorcié a los cuarenta y pico. ¡Guau! ¿Y cómo, cómo, primero, te acuerdas cómo fue la primera cita? ¿No te acuerdas? La primera cita, o sea, lo conocí, sí, me acuerdo cómo lo conocí. ¿Y quieres contarlo o no? Mejor no. No, me llevo muy bien con él. ¿Cómo fue la primera cita? Fue en un desfile de modas que mi papá me llevó porque la empresa de mi papá era auspiciante y un amigo de él cantaba, tocaba la guitarra en ese desfile. Y yo conocía a una, a un amigo del grupo de él. Y me lo encontré a la entrada y me acuerdo que me dijo, oye, yo veo una morenita igualita, tengo una motocicleta. Era mi hermana. Era mi hermana y yo. Pero la madre me dice, ay, qué linda, te ves con frenos. Yo usaba frenos y yo. O sea, él era cinco, cuatro años mayor que yo. Entonces, en esa época había una gran diferencia. Yo estaba en el colegio. Claro, claro. Y ya estaba trabajando. Entonces, yo era como, y este, qué se cree. Pero bueno, y ahí nació el amor. Y tanto tiempo. ¿Cómo duró? ¿Cómo es eso? O sea, yo siempre pregunto cómo duran las relaciones. ¿Sabes que yo tuve un matrimonio hermoso? Sí. O sea, yo le agradezco a él por años hermosísimos de mi vida. Tuve una relación de pareja, desde muy niña, muy linda, que fue lo que hizo que yo me enamoraba perdidamente de este hombre. Era un gran ser humano. Nos reíamos mucho. Teníamos una muy buena relación. Pero yo creo que fueron cosas que se fueron desgastando al final. Y creo que es sabio cuando tienes la capacidad. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado esa capacidad de decir, creo que esto no va bien. Creo que si seguimos juntos, puede que ya la relación no sea. ¿Lo hablaron? Bueno, sí, sí, lo hablamos. Durante algún tiempo ya veníamos teniendo problemas y al final lo hablamos y dijimos, mira, esto no está bien. Y creo que éramos padres que amábamos mucho a nuestros hijos y queríamos una buena educación para ellos. Mis hijos nunca vieron un conflicto, una pelea, un grito, un maltrato. Entonces, creo que fuimos inteligentes al decir, sabes qué, no nos hagamos daño. O sea, si seguimos juntos nos vamos a hacer daño y quienes van a sufrir van a ser nuestros hijos. Y nos dimos cuenta a tiempo y fue un acuerdo en el que nos dolió muchísimo porque ya te digo, desde los 14 años estuvimos juntos. Fue muy duro, creo que para los dos, pero creo que lo hicimos lo mejor para mis hijos y creo que mis hijos son, ya te digo, son chicos que tienen clarísimo lo que quieren en la vida y lo que no quieren, que es mejor. ¿Y se llevan muy bien los cuatro? Sí, o sea, no es que somos, él no vive aquí, vive en Guayaquil, pero tenemos una muy buena relación. Hemos tenido nuestros conflictos porque creo que es imposible no tener conflictos porque hubo una relación muy larga, muy profunda y muy linda por mucho tiempo. Y creo que el divorcio es muy feo, o sea, es una cosa muy fea. Por más que sea en mutuo acuerdo, créeme que cuando metes abogados de por medio es tan feo, es decir cómo esto puede terminarse en pelearnos por cosas materiales, ¿no? Pero después pasó el tiempo, por suerte no fue mucho y ahora tenemos una buena relación, hablamos por los hijos. ¿Y no has tenido miedo a amar de nuevo? Me refiero a que cuando estás en una relación, bueno, la tuya ha sido larga. Hay otras que son tormentosas, otras que son... Y como que uno tiene miedo a amar de nuevo. Te pregunto porque... A mí me fue muy bien el matrimonio, entonces no tengo miedo. Yo sí, yo hago el matrimonio, es más. O sea, conocer a otra persona no te da miedo. Abrirte a otra persona no te da miedo. No, no me da miedo. No. No me da miedo. Me encanta mi soledad, como te contaba la otra vez. Yo amo estar sola. Soy de esas mujeres que disfruto mi vida independiente. O sea, es más, mis hijos me dicen es que, o sea, tú, tú, o sea, tú eres tan independiente, mamá. O sea, y claro, y cuando te das cuenta, yo les hice independiente, les digo, hijos, no se vayan, quédense en este país, quédense conmigo. Se quedan viendo y los dos se ríen. Y me dicen, ahora no viene a decir eso. O sea, todas las vidas los críos independientes y hoy quiere hacerse la mamá pollito. Entonces, me da risa. O sea, pero no, yo, por ejemplo, o sea, yo creo, yo creo mucho en el amor. Yo creo mucho, mucho en el amor. Sí. El amor te transforma y eso es lindo. Sí. El amor te vuelve una mejor persona. Ah, ¿y crees en la salud mental? ¿Trabajas en tu salud mental? ¿Has ido al psicólogo? ¿Hablas con eso? Sí, sí, sí. Creo que todos en el planeta deberíamos hacer terapia y lo antes posible. Porque hay gente que tú dices, no, ¿por qué no vaya a terapia? O sea, no, claro que sí. Te pago la primera sesión, carajo, pero ve. Claro que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es importante porque además hablamos muy poco del tema de salud mental, ¿no? Claro. Y hay muchas cosas. Yo he sufrido crisis de ansiedad muy graves. Yo estuve medicada un tiempo incluso por mis crisis de ansiedad. Y, o sea, gracias a Dios, yo muy, la depresión es algo que me parece terrible, ¿no? Nunca he tenido depresión, pero sí he tenido. Crisis muy fuertes de ansiedad que me han dado por largos periodos y que he tenido que manejarla con medicamento. ¿Y sabes de dónde sale esa ansiedad? ¿Por qué era? ¿Por el trabajo? ¿Por las cosas? Es por muchas cosas, por diferentes razones. O sea, tengo una tendencia a la ansiedad por el trabajo me genera ansiedad. Porque además mi vida es como muy llena de momentos conflictivos, ¿no? Por el trabajo, más que todo, ¿no? Por mi vida personal. Y eso hace muchas veces que esas crisis de ansiedad se disparen. Y por eso fui a terapia por algunos años con una mujer maravillosa, una doctora a la que amo y admiro muchísimo. Y esas personas que no te diagnostican. Porque yo no creo en los diagnósticos. Detesto los diagnósticos. Porque esos te condicionan a sentirte víctima o a utilizar eso como que, bueno, así soy y ya. Y ya. No puedo cambiar. Claro, a no seguir. Es que así soy. A mí me diagnosticaron como loca, entonces yo soy loca. Entonces, no. Yo creo que los diagnósticos tienen... Yo no creo en los diagnósticos. Ni para los adultos, ni para los niños, ni para nadie. Entonces, encontré a esta terapeuta que nunca me dio un diagnóstico, sino que me acompañó en mi proceso para que yo me diera cuenta que era lo que tenía y cómo manejarlo. Y creo que eso es tan importante. Por eso hay que conversarlo. Hay que decirlo, ¿sabes qué? Me siento así. Yo me acuerdo incluso alguna vez cuando yo recién me divorcié y cuando mi madre murió, sobre todo que para mí fue un golpe muy duro porque ella era mi cable a tierra en todo, fue la primera vez que yo me sentí sola porque dije, se fue mi compañera, mi guardia, mi protectora y creo que ese vínculo que yo tenía muy cercano de ella me golpeó muy duro y fueron unos meses que yo entré en una crisis súper fuerte por la muerte de mi mamá y mi hija, al verme así, se afectó. Entonces, porque claro, esta mamá dura, fuerte, siempre que nada la tumba y yo estaba destrozada. Entonces, ahí ella me dijo, mamá, quiero ir al psicólogo. Ay, qué lindo. Yo dije, no puedo creer. O sea, yo jamás le hubiera dicho eso a mi madre. O sea, ¿me entiendes? Y claro, dije, mi hija es una mujer tremendamente inteligente que a veces a mí me da unas lecciones de vida impresionantes. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, wow, ok, vamos. Entonces, claro, y ella empezó a pasar su problema que era ver a esta madre que se estaba destrozando cuando siempre fue su pilar. Entonces, creo que fue lindo como ella pudo salir adelante también. Y creo que hablar de eso ayuda mucho a que la gente le pierda el miedo, ¿no? A decir, necesito ayuda. Oye, ayúdame a una amiga, a un colega de trabajo. Oye, no puedo más con mi vida. Ayúdame. Sí, eso es importantísimo. Y sobre todo a mí lo que me da miedo, uno, es que en los estados como tal, la salud mental no se vea como prioridad. En donde no haya psicólogos para todas las personas porque es caro, porque también es muy difícil. Entonces, es un lindo trabajo, ¿sabes? Claro, es un lindo trabajo. En el sector público. Pero, sin embargo, como que siento que no se apoya mucho el tema de la salud mental. Y, por otro lado, me da miedo que cuando se apoya, no sea el apoyo suficiente, que uno vaya y simplemente la diagnostique. Y uno vaya y dice, ah, no, estás depresivo, tómate esto, tómate esto. Y se convierte en una cosa de diagnósticos, de tomar pastillas o no sé qué, y que no se resuelvan realmente los temas. Y en este momento tenemos que resolver tanto. Mira el hecho del tema de los femicidios. El índice de femicidios que tenemos en el Ecuador es altísimo. Y, generalmente, quien acaba con la vida de una mujer es su pareja, su marido, su novio, su ex, la persona cercana a su entorno. Y quienes quedan en... Yo hice una vez un reportaje que le llamamos los hijos del femicidio. Y me acuerdo que salió en la asamblea cuando discutían el tema de la ley, el reportaje, porque era el dolor de esos niños que quedaban solos, porque su padre iba preso y porque su madre... Y esos casos en nuestro país abundan, ¿no? ¿Quién trata psicológicamente a esos niños? Para que no se vuelvan una víctima o un agresor, ¿quién los trata? Nadie. ¿Qué terror, te imaginas? O sea, porque no hay realmente presupuesto para eso. No quieren dar presupuesto para eso. Las casas acogidas son pocas. Y, además, no puede hacer un tratamiento a largo plazo. Tiene que cortarse. Y, sobre todo, y te voy a agregar algo más, porque el otro día leía que había estadísticas de hombres que también sufren muchísima depresión. De hecho, son los que más sufren depresión. Y yo siento que esos hombres también hay que tratarlos. O sea, a los hombres... Ya cuando hablo, no hablo de femicida como tal, pero a los hombres desde que nacen, los niños cuando te dicen que no llores, que esto, que lo otro, sí hay que tratarlos para que no se conviertan en futuros femicidas. Es que el hombre agresor... Agresor es un hombre con un problema. Con un problema. Con un problema mental, con un problema de salud. ¿Con todo? Sí. Es alguien que tiene que ser tratado. Así es. Hay que tratarse. Si tú crees que solucionas los problemas agarrándole a golpes a tu mujer, tienes un problema. Así es. Es como lo mismo del bullying en el colegio. Dicen, no, hay que separar a los niños con bullying. No. Ese niño está sufriendo. Ese niño es un problema. Ese niño tiene que ser tratado. Así mismo. Más que la víctima, incluso. Porque la víctima es algo fortuito. O sea, que sí, que hay que tratarla para que se recupere del ataque. Pero el que tiene el problema y lo va a seguir teniendo es el niño que es el agresor. Así es. Entonces, a veces nos equivocamos en ese tratamiento. Y claro, en un país tan convulsionado, esas son las últimas cosas que se piensan. Así mismo. Y cuando esas son las situaciones en las que deberíamos trabajar. El otro día hablaba con un amigo que me contaba que en los años 70, en Estados Unidos, cuando era la época de las mafias, del contrabando, de todas estas mafias en Nueva York, que justamente estaba destrozada. Era una de las ciudades con mayor delincuencia en el planeta. Lograron reactivar y eliminar a las pandillas y a la violencia poniendo centros de arte en los barrios, poniendo bibliotecas, poniendo centros de salud mental, gratuita. ¿Me entiendes? Porque no puedes agarrar y simplemente sacar a los militares a las calles si en los barrios no hay alternativas sociales para que esos niños salgan adelante. O sea, el otro día yo oía y decía, no, el que la gente roba porque quiere robar, porque la gente honesta no roba. ¡No! O si tienes un hijo con hambre. O sea, el otro día me cuenta, cuando hablábamos de ese tema, me mandan un mensaje, un chico, y me dice, mira, yo el otro día fui a un centro comercial y le agarraron a un señor de 80 años que se estaba robando un pollo en Navidad. ¿Tú crees que ese señor es un delincuente? Claro que no. ¿O crees que es un señor que realmente no... Que lo necesita, que no le han dado las garantías, claro. O sea, que no vio oportunidades. Bueno, es un hombre mayor, pero, o sea, obviamente alguien que mata, alguien que agreda, alguien que vende drogas. Hay que separar esas dos cosas, ¿no? Pero, ¿por qué tú, incluso por qué los niños hoy se están uniendo a las bandas delincuenciales? ¿Por qué falta la presencia del Estado? ¿Por qué falta la presencia de todo? ¿Por qué no tengo alternativas? ¿No tienen? Porque no veo un futuro, ni en el deporte, ni en los estudios, ni en la música, porque creo que no hay otro futuro para mí. Ajá. Entonces, si tú me muestras a ese chico... Yo pensé que en eso íbamos a pensar diferente porque como todo el mundo está hablando que sí, que los militares, que tú no sé qué, y está bien que salgan a las calles para que nos den un poco seguridad, pero también hay que pensar en ese otro aspecto de que hay niños, niños, no estoy hablando... Es que no importa cuánto tiempo tengas a los militares contrarrestando la delincuencia si no apoyas eso. Tienes que ser paralelo. Claro, mañana se acaba el Estado de excepción y en una entrevista también me dicen no, 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 pero eso después. No, 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 eso no puede ser después, eso tiene que ser paralelo, ¿no? Y hay que trabajar, hay que colaborar, hay que poner el hombro por... Y yo creo que hoy es el momento de cambiar. Si hoy no lo logramos, si hoy, hoy que la ciudadanía está diciendo, bueno, ¿qué más puedo hacer por colaborar en esta situación? Porque hay otras veces, otros daños que la ciudadanía también hemos sido muy parcos ante lo que le pueda pasar al país, ¿no? Es como, no es conmigo, yo vivo bien, tengo mi trabajito, ¿cómo? Le doy de comer a mis hijos y estoy perfecta. Hoy nos sentimos afectados todos y este es el momento clave para o nos vamos al diablo o resurgimos juntos, ¿no? Pero ya te digo, a veces la clase política me decepciona mucho. A todos. Última pregunta, un consejo que le puedas dar a las jóvenes y a los jóvenes que quieren hacer periodismo y que están viendo en este momento que es difícil porque no es tan lindo porque, por ejemplo, yo que estoy decepcionada un poco como tú ahora me dices del tema de los políticos y de la política, de las agresiones, de la violencia que viene de diferentes partidos y a veces lo dudo, a veces digo, ¿será que me dedico a mi otra carrera que es actuación? ¿Será que me dedico a hacer otra cosa porque esto? Y sin embargo, siempre le digo a Tupac, cada vez que yo me paro aquí o me paro aquí, yo siento esa vibra de que esto es lo que quiero hacer. ¿Qué consejo le puedes dar a estos jóvenes que quieren hacerlo y sienten ahora esa decepción? Bueno, yo siempre digo que quien hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. No puedes hacer otra cosa si lo que amas es esto, si estás seguro que lo que amas es esto. El periodismo es durísimo, no te vuelves millonario, no tienes plata, pero creo que yo he tenido los momentos más felices de mi vida en el periodismo. He tenido los más tristes también, pero he tenido los momentos más felices y creo que esa dualidad que puedes vivir en el periodismo cuando tocas con tus propias manos el dolor de otra gente, la necesidad, el hambre, el miedo, cuando lo tocas tan de cerca, yo creo que eso te hace una mejor persona. Eso te hace decir algo tiene que cambiar o por lo menos dejaré mi granito de arena para que alguien cambie con lo que le estoy diciendo y eso es maravilloso. O sea, yo te digo, para mí el periodismo lo que me ha enseñado es a conocer este país maravilloso al que amo, que me lo he recorrido de punta a punta y que lo adoro y además también creo que me ha hecho un mejor ser humano porque los golpes que me ha dado en la vida y también las alegrías que me ha dado han sido maravillosas. De las dos he aprendido un montón y creo que eso ha hecho que haya sido una buena madre, que les haya dado un buen ejemplo a mis hijos y también me ha generado amigos de los ámbitos más increíbles del mundo a los que adoro y creo que te hace ser más humana, que te hace entender tal vez los errores del de al lado porque dices, bueno, o sea, has visto tanto que dices, entiendo, y tratas de comprender y de ver el lado bueno a las cosas. Genial, Gisela, me ha encantado esta primera cita, eres lo máximo, eres muy divertida, tienes una energía muy linda y de verdad te agradezco, como te decía el otro día, yo pensé que no ibas a venir y sin embargo aquí estás porque te abres a estas posibilidades a conversar y es lindo saber que podemos tener cosas en común y otras cosas que no, pero sin embargo podemos discutirlo, así que espero que te haya gustado también esta primera cita. Creo que es un ejemplo también el que hay que dar. Gracias Gisela Bayona aquí en primera cita en Ingo, muchísimas gracias si está comentando, si está compartiendo, si le gustó también, gracias por eso y por darnos todo su apoyo y nos vemos en otra primera cita, recuerda que tenemos gabinete y tenemos un montón de programas más para ustedes. Chau. 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 Gracias por ver el video.